Bueno, a ver, en las primeras rondas es donde tenemos que aprovechar para sacar lo difícil, ¿sabes? El teamplay yo creo que se puede hacer es lo más fácil, creo yo. Dijimos que sean tres pases y un teamplay bueno. En plan, no nos va de un reset de mierda, ¿sabes? A ver, voy a meter para asegurar, ¿sabes? Para meter, para tener un nuevo margen. ¡Adaid! Estoy resfriado estoy, perdonad por la voz, pero estoy muy resfriado. Tengo 11 de nitro. Yo la verdad es que los coches largos se me dan bastante mal, la verdad. También hay bonus points, ¿no? Si metemos un godazo, que no es ni resen ni dos de toque, te lo he dejado de gusto. Pues te dan puntos, pero sigues teniendo que hacer lo otro, ¿sabes? No me ha parado la música, tú. Vas a venir, ¿verdad? Yo creo que es momento de reset de tu parte, ¿eh? Y tiene que ser un reset bueno, ¿sabes? Y de toque bueno. No nos sirve cualquier mierda que vaya dentro. ¿Para ti? Todo para mí, ¿no? ¡Joder! ¿Por qué no llego? ¿Vale? ¿A la meto para asegurar? Si no. Para tener margen de dos. ¿Para tener margen de dos? ¿Para tener margen de dos? Pero iba a dejar por si te querías ir por la esquina. No, no tenía gusto. Pero la metemos y ya tenemos margen de dos y ahora podemos hacer el objetivo. Obviamente el objetivo principal es ganar el torneo, pero no vale la pena ganar el torneo si no... Si no tenemos dos retos hechos, ¿sabes? Tengo mirad la música, se me ha parado, tío. ¿Vale? ¿A ver si me deja este boost? No, el tío se la lleva al pesado. Va a hacer el fake. ¿La llevo? No me ha aparecido el boost. Toma, métete el doble. Claro. Te escucho muy fuerte porque se me han subido dos cajos. Creo que se me han subido dos cajos. No, estos son pesados, eh. Voy yo, voy yo, voy yo. Ojo, espectacular. No, tío, no nos dejan, eh. Últimamente son muy pesados, eh, los de aquí. También es verdad que cuando más buscas hacerlo, más cuesta, eh. Porque sabe natural normalmente, ¿sabes? No, tío. Es que me cae uno encima y el otro se me tira como... ¿Qué es esto? A ver, también podríamos hacer el team play, ¿no? No, miradlo, miradlo. ¿Pero qué es? Guatariudin, bro. Va para arriba, eh. Es tu momento. Cuidado, no. No es reset, eh. Cuidado, no. No es reset, eh. Cuidado, mierda. Bueno. Ah, tía. Jodiendo, ¿no? Por eso ponemos margen, ¿no? Espera, espera. Espera, te voy a subir. Perdona por si he escuchado la música, o sea, la pantalla. Escucha la música. Allá. A ver, es que si tú te suscribes y me... Perdón. Si tú te suscribes y me pides que te regale un coche, tengo que regalar un coche a cada uno de los que se suscriban y no afgan. Yo para ello ya hago un sorteo. ¿Para mí? Sin palabras de da, hostia, no me ha quedado este tío. Ya sé qué ha pasado. Que me ha matado. Que me ha matado. Tengo. Ah, hostia. Yo de verdad, este coche es el que me va a costar. Yo creo que me va a costar mucho más a mí, eh. De verdad, eh. Me anotó muy tanque. Pues yo no. Yo es literalmente al contrario. No, vaya, pruébalo aún. Si no hace falta. Ay, estoy flipando aquí. Tacuada, tacuada. Que va. Madre tu cero, vaya tanque. Bueno, pues poco puedo hacer con esto, ¿no? A ver si me aparece el boost. Bueno, perfecto. Muchas gracias, de verdad. Espero que lo metas tú al menos. ¡Ojo! Eso sí cuenta. Eso sí cuenta. Pues bueno, tenemos el reset tuyo. En el primer partido. Bueno, hagas algo, ¿no? Bueno. Ya vas con boost incluido, eh. Me quedaría hasta el double. Puedo a la derecha, puedo a la derecha. Sí, hacías un dos en uno, ¿no? Ay, yo te quisiera hacer literalmente irresetable. Dos en uno. Dos en uno, dos en uno. Hombre. Cuidado. No llego, bro. Que coche de mierda, tío. Como odio los coches largos, tío. No me gustan nada. ¿Otra? Dos en uno. He girado mal. Me toca, me toca. Madriña. Bueno, eso llega a ser gold y ni siquiera cuenta, eh. Porque la mental de... Bueno, esto es caramelito for you, eh. Madred. Esto es tristeza, eh. ¿En verdad? No creo, ¿no? Ah, no. Pues no. Me ha hecho prism, tío. Qué pesado. Me dejan hacer aquí... El espectáculo. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que por el pa' móvil cae más plano que el dominio. Incluso, pues no lo he dado. Prácticamente. Eh, hago fake izquierda. Me voy para izquierda, eh. La tira fatal. La tira fatal. Es el teamwork, es el teamwork. Oh, no. No, 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 eh. No. Pasé primera ronda bien de pesados estos, eh. No me la toques más, por favor. Sí que la toca más. Qué pesado. Por intentar llevarme de la pa' arriba de la toca de una vez. Pues hay que meter. Vamos a asegurar. No, no, no. No, no, no. No, pero es que va a venir de la pared. No, pero es que va a venir de la pared. Vale, vale, vale. No me lo puedo creer que me choques, tío. Qué tristeza, tío. De verdad, no quiero jugar. Voy yo. Tengo. Hemos perdido. Hemos perdido. Vale, vale, vale. ¿A qué te has tirado? Ya daba por supuesto que iba a ser algún suyo. Sí, lo echaba el rankizo. Haz tu artista. ¿A de otro lado? No quería que me diera el reset, tío. No, 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 no. No, no, no. Me llega del reset. Eh, tío, quiero jugar. Primera partida ganada. Hemos cumplido un reto de los cuatro que hay, ¿no? A ver. Ah, no, hay cinco. Pues de los cinco. Vamos a algo, ¿no? Vamos a hacer el reset. Vamos, vamos. Vamos a atacar fuego en caramelito, eh. ¿Pick para mí? Vágame. Primero. Primera oportunidad. Allá va. A parar. Lo sabía, tío. Qué pena. A ver, realmente digo que creo que me voy a hacer cosas. ¿En serio? ¿Estamos? Este sí que es pesado de cojones. Ya, pero el otro no es bueno. Entonces, pues, tenemos muchas oportunidades. No sé qué has hecho. ¿Verdad? Bueno, bueno. Coche. Una tragedia. No moda el reset. Pensaba que lo conseguiría, tú. A ver. La verdad es que no sé por qué has intentado un... un zirin pinch. Quería hacer el reset, pero no me lo ha dado. No hay control del coche totalmente. Es un factable. No, está fuerte este tío, eh. ¿Sabes que se ha ido por detrás? Nada, mete. Bueno. Viene el otro, eh. Vaya rebote, bro. Ojo. Ojo ahí está el reset. Lo he matado. Ah, viene el otro. Yo me he ido por gusto. La paso a medio. ¿Qué pasa? Coparas Valka, coño. Ayuda, que me nos mete en el doble. Esa es. No, no, no. Es una tragedia todo. Me ha bumpeado. Me ha bumpeado y me ha girado todo el coche entero. Adiós van. ¿Para ti? No, no. Voy a robar el boost. Te da loco sin querer. ¿Me te preocupa a mí? No, falta potaje, totalmente. Esa es muy buena para ti, eh. ¿Dodo en uno? No tengo boost. No te tengo el balón bien. A tragedia, metete el doble al menos. Me viene falta TV. Joder, bro. Es que es muy fino esto, tío. La voy yo yo. No, no me la lleva para el lado, bro. Shut up. Ojo, esa es muy buena, eh. Va a ser buena, bro. Si es que no tengo manos. Si. No mete. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Joder, bro. No hay ni un toque bueno, bro. Uy, tiene. Ay, me la para por uno que me sale bien. No voy a llegar, eh. No creo que me toque los cojones este, ¿no? Porque si los toca, tú. No, tío. Es que me he equivocado de teclas, además. Lo he matao. Vete, vete, vete. Vamos, 0-1. Es el boost, tío. Es el 2D. Ojo, de verdad. Falca TV. No. Falca TV. El Reiko se la tragaba. Está dentro de eso. Pero, ¿cuál? ¿Cuál? El Reiko este tirándose con un puto subnormal, tío. Nah, Falca TV. Un desgraciado. Joder, va del tirón, tío. Madre de mierda, tío. Déjame hacerme el reset. Qué coche de mierda se va al móvil. Qué coche de mierda. Falca TV está muy fuerte. Esperemos. El boost? Yo sí. Toma. Pensado que, de verdad. No, 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 no. Qué pesado eres. Coño, y el boost, tío. De verdad, no sé cuánto se me hizo ya. Cuñete. Bueno, mira. Si perdemos el primero, al menos tenemos dos después. Más aún. Algún positivo que ver. A ti. A mí no. Nah, viene Falca. No, no. He puesto la casa. Dónde está el otro. No, palca TV quería pasar una mala tarde. Es un pesado. Es un pesado. Es un pesado. Palca TV quiere hacer sufrir en el día de hoy. No, de verdad, yo no sé cómo haces los reses con este coche, tío No tengo nada Es mejor, bueno, estoy igual No he empeorado tampoco ¿A team play? No, no, tú, tú, tú ¿Me dio? ¿En todo? ¡Eh! Eso cuenta como team play, ¿eh? Eso cuenta, eso cuenta, eso cuenta Eso cuenta, pero vamos Eso cuenta Segundo cero además, ¿eh? Sí, sí Eso cuenta Vale, vale, bien, hemos hecho algo Bien No sé Bueno, he ganado ya el sí Bueno, pues ya está El chat de Twitch ha votado 45 sí, 23 no Dudo que haya remontada, ¿no? Vale, pues te queda el doble a ti Y cumpliremos el reto Va a haber polémica, ¿eh? Va a haber polémica, ¿eh? Déjala, déjala Sí, lo dejo, lo dejo No, 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 tío, no Se ha vuelto ahora Jesucristo, tío Vale, vale, lo que tengo que hacer es Tú ponerte en medio Y yo te meto el pase desde el lado ¿Sabes? Que es la manera de meter el doble más fácil Sí Pues sí, ha ganado el sí Vale, pues yo ya estoy Vengo Un doble o triple Dame en cuenta, obviamente Ay Me ha culado puta Doble o triple Otra vez quedas tú, eso, ¿no? Otra vez Oye, pero a ver, déjame jugar, ¿no? Oye, pero déjame jugar Es que me he cagado Vale, ahí me pillé el nitro Sí, ahí, sí, ahí No mientas Vale, me tengo que llevar yo para una esquina Y tú ponerte en medio, ¿vale? Tipo, lo que estamos haciendo Pero al revés, ¿no? Sí, ¿no? Estoy metido Vale, gorditos Espera, espera Toma Estás bueno, en verdad, ¿eh? Lo voy a matar No llego, no voy a llegar acá Te he escuchado una mierda Pasa el doble, tú Literalmente el primer toque Se me anda a tomar por culo, tío Sí, es que es muy difícil, ¿eh? No, esa robada Me ha parecido feo, ¿eh? Me ha robado el boost Ay Lo he tirado A ver, podemos perder un partido Es un buen recordatorio Esa es buena, ¿eh? A ver si no me viene el win No te va ¿Me dio? Oh, qué mierda, donde pase Pero donde pase, pide perdón Pero la dinámica es esa, ¿eh? Esa es Para que no me follen a poder ser, ¿no? O sea, esa me deberías haber dejado botar a mí Para que tú estés ahí ya O tal No tengo mucho boost, pero también intento pasar, ¿vale? Ay, 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 ay Ya, pero yo he dicho que sí, tío Un flick, tal, no sé qué Yo un pasaco, bro No, no, sí, no era mal pase Ahora intento dar algo Esa es buena también ¡Oh, Torres! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Joder! Lo hemos conseguido, tú ¡No, por qué crees! Bueno, ahora queda ganar, ¿sabes? Pero bueno ¡Recardé, hijo de puta! ¡Sí! 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 Oye, en verdad, estos retos están todos guapos, en verdad, ¿eh? Porque claro, o sea, no solo gana el torneo, ¿sabes? Ahora se me ha ocurrido una cosa, eh, para lo de los retos, ahora te lo digo Lo podemos compartir en stream también, ¿eh? Pero no en YouTube, en YouTube, que esto se va a ver en YouTube, no digan nada aún Te follan, te follan No, no, no digo nada, no Cuando terminamos el torneo te digo mi idea, ¿no? No, no es mala, pero hacen falta manos Toma, meto otro gol bonito Pues ya me meto yo Pues no podía saber Nada, espectacular esto, ¿eh? Increíble Va, haz fake, que te nipeo Menos mal que mi gol ha contado por... O sea, ha sido oponido en pública, ¿eh? O sea, ha hecho una encuesta... Si lo veis en YouTube, esto... He hecho una encuesta en Twitch y han salido... Hostias Ha salido 54 votos que sí contaba también como doble Y 23 no, ¿eh? O sea, ha habido bastante diferencia Espero que lo entienda el chat El chat y YouTube No creo, ¿no? Ahora que hay liberación, cuidado, ¿eh? Hostias, cuidado, ahí, auxilio Ay, Dios ¿Medio? Claro Hoy Torres, Torres Torres Madre, madre Hombre, es que se ha tirado de Sting S tú, vamos, como de Ayuwoki Ay, pero he llegado yo antes, soy veloz No, mi momento Tu momento pa' aquí ¿Por qué mientas la dos subs? ¿Pero cómo es que mientas, Valdo? Hijo de Baran ¿Cómo? ¿Te va a comer? Porque este preset es nuevo y simplemente no tengo explosión No sé Ya está No me ha olvidado ponerme Tienes que hacer un fake, ¿eh? También es verdad que yo En este torneo también he metido un tiraco por la escuadra Que eso no cuenta como nada, pero vaya tiraco, ¿eh? Vamos, Torres, 16 segundos Towers, Towers, páratela Oh, Sting Sting with the ball Joder, qué tristeza, bro Pensaba que iba a hacer Prima Muy tristeza, ¿eh? No, no, eso era un reset y era la guinda de Pastel ¿Otra? La mantengo ¿Otra? Tuya La mantenemos, ¿eh? Sí La mantiene, Tink Claro Estoy medio, hay que meter, ¿eh? Tuya Uff ¡Codazo! ¡Sí! ¡Vamooos! Reto completado con el Batmobile, ¿eh? Con el Scarab no pudo ser por un reset Y con el Batmobile, sí Ahora que hemos cumplido Hemos cumplido No sé hablar Gracias por ver el Batmobile, sí Codazo, la gente ¿no?